Bueno, hoy de lo que vamos a hablar va a ser de lo que la ciencia sabe acerca del funcionamiento del cerebro adolescente. Durante la hora que durará la charla, mi idea es hacer como una especie de camino en conocer cómo funciona el cerebro adolescente, cómo se diferencia del cerebro adulto y del cerebro del niño, y de alguna manera explicar el porqué de conductas típicas adolescentes, como puede ser la impulsividad, la toma de riesgos, etc. ¿Cuál es el efecto que tiene el consumo de sustancias sobre el cerebro adolescente en desarrollo? ¿Qué sucede con sus pares, con los amigos, la influencia de los amigos en la toma de riesgos? ¿Cuáles son los factores protectores? ¿Cómo hacer para que ese cerebro adolescente se cable de la mejor manera posible para después transformarse en un cerebro adulto sano? ¿Cómo son las características, brevemente, del cerebro adolescente? Y básicamente casi todas las explicaciones desde lo científico vinculadas con el cerebro adolescente se relacionan con que las conductas se basan en una suerte de desequilibrio, una suerte de desconexión o de inmadurez entre las áreas frontales de nuestro cerebro, que son las áreas más anteriores, las que se relacionan con la toma de decisiones, con la teoría de la mente, con la empatía, ponerte en el lugar del otro, que eso no está desarrollado en el cerebro adolescente versus un cerebro más vinculado con lo emocional que está hiperdesarrollado. Entonces hay una hiperactivación en áreas vinculadas con lo emocional, torbellino emocional, versus áreas que son las que controlan las emociones, los lóbulos frontales que están menos desarrollados. Por eso yo le llamo, en el libro que voy a presentar hoy acá y en la charla, le llamo una Ferrari sin frenos, es decir, una carrocería y un motor con mucha potencia, pero los frenos todavía no están del todo regulados. Esa es un poco la base de la charla de hoy. En el contexto de nativos digitales en los cuales se enmarcan hoy los adolescentes, ¿la adolescencia ha cambiado respecto a otras épocas? Sí, la adolescencia ha cambiado notablemente. En realidad nuestro cerebro en general se va modificando en función de las experiencias. Como el medio ambiente y el contexto ha cambiado enormemente, el cerebro adolescente también es diferente. Además las características de la adolescencia actual son muy diferentes a las características de mi adolescencia, por ejemplo. Es decir, cuando yo era adolescente, hace ya 30 años, no habían las conexiones, la tecnología, el acceso a la tecnología que hoy tenemos y hay muchas cosas, el acceso también a algunos de los factores de riesgo que conocemos también lamentablemente, por lo cual todo es algo diferente. La adolescencia es un poco más larga, comienza antes, termina después. El rol adulto se adquiere más tardíamente, recién a los 25 años. Entonces hay un montón de características que hacen que ese cerebro adolescente lo tengamos que conocer en mayor detalle porque no es el mismo que el nuestro ni que el de nuestros padres.